Me avisan si hay alguna pregunta, ¿sí? Tu dedo para arriba para borrar. ¿Ya? Dime, dime. Ahí ya voy. Ya. Listo. ¿Alguien que quiera hacer la número dos? ¿Voluntario? ¿O voluntaria? ¿Número dos? ¿Algún voluntario? ¿Voluntaria la número dos? ¿Chicos? Ya John ya hizo la número uno. Elber, Andrea, Harry, Macy, Kevin, Freddy, Camila, Tenorio, Snyder. ¿Voluntarios? ¿Algún? Ya, Tenorio, ¿quieres hacerla? Abre tu audio. Tenorio, vamos. ¿Vamos? ¿La número dos? ¿Algún voluntario o voluntaria? Yo, profe. Ya, Kevin, dime. Francesca gana 300 soles por semana y gasta 244. Ya. Naomi gana 450 por semana y gasta 123. Listo. ¿Cuánto podrían ahorrar las dos juntas en seis semanas? Muy bien. Si dice que ahorra es positivo, si dice que gasta es negativo, ¿no? Sí. Ok. ¿Cuánto te da la de... Este... ¿Cuánto te da Francesca? ¿Cuánto tiene? En una semana. Tienes que restar 300 menos 244. 54. ¿Cuánto? 54. 96. 56. Ah, 46. 56. Este no se puede, le presta. Este se convierte en 10. No se puede. 56. 10, 9. ¿Cuánto da? ¿Cuánto da? ¿Cuánto da? 56 soles, ¿no? ¿Sí? Sí. Y... ¿Y Naomi cuánto tiene? 123. 123. 123. 123. 123. Listo. ¿Cuánto tiene Naomi? Este 224. Este 224. 244. Ahí está. Acá sería 76. ¿Cuántos tiene Naomi? Vamos, Kevin. 127. 327. 327. Muy bien. 327. Positivo. Tú sumas estas dos cantidades. ¿Sí? Para saber en una semana. En una semana... Tiene... 403. 403. Tres. Muy bien. 403 solo. ¿Y qué te pide? ¿Qué te pide? Ya el resultado... ¿Cuánto ahorro? En tres semanas. Sería 2418. Muy bien. Muy bien. Entonces... En seis semanas... Ahorra... 2418 soles, ¿no? Muy bien. ¿Se entendió por qué 2418 soles? ¿Se entendió por qué? Ok. Porque lo multiplicaste por seis, ¿no? Listo. Muy bien, Kevin. Muy bien. Muy bien. Ahí está la número 2. La número 3. Harry, ¿quiere hacer la número 3? El producto de tres números consecutivos de 120. Calcula la suma de los números. Harry. Vamos, Harry. Tres números consecutivos. Que multiplicado te den 120. ¿Saben lo que son números? X más 1. X2. ¿Ah? X más 1. X2. X. ¿Ah? 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 Más X más 1. Más X más... 1. Más 1. Más X más... Más X más... ¿Ah? Ahora es 20. Igual... Igual... Ojo. Te está diciendo el producto... De tres números consecutivos... No la suma de tres números consecutivos. No la suma de tres números... Dime, dime. Dime, dime. Te escucho medio... No te escucho muy bien, Harry. Dime, dime. Te escucho medio... No te escucho muy bien, Harry. No te escucho muy bien, Harry. El producto de tres números consecutivos... ¿Alguien que lo puede ayudar? ¿Alguien puede ayudar? No te olvides que el producto es... Tres números consecutivos... Tres números consecutivos... Que multiplicados... Sería... 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 X más 3... Igual a 120. X más... X más 1... Más X más 2. Ya... Pero ojo... Está hablando de la... Acá se está refiriendo a la suma... De tres números consecutivos... 120. Ya... Tres X más 3... Vamos a ver... Vamos a ver... A ver... Ya... 3X igual a 117... X igual a 39... Ya... X igual a 39, me dices, ¿no? Sí... Ya... Pero mira... Escúchame bien... Te dice... El producto de tres números consecutivos... Si tú multiplicas... El primer número sería 39... El segundo número... ¿Qué sería? 40... ¿No? X es 39... X más 1... Sería 40... Y X más 2... Sería 41... 41... Pero te habla del producto... Producto... ¿Qué operación es? Multiplicar... Suma... Producto... División... Multiplicación... Adición es suma... Subtracción es resta... Producto es multiplicación... O sea... Tres números que he multiplicado... Y que sean consecutivos... Te den 120... Ojo con eso... Es... Es... Por ejemplo... Por ejemplo... Si tú dices... 4 por 5... Por 6... 4 por 5... ¿Cuánto es? Entonces... Entonces... Sería... X por... X más 1... Por X más 2... Por X más 2... Ya... Exacto... ¿Sí? Porque está hablando de producto... Está hablando de producto... Pero entonces... Supongamos que... Supongamos que no sea con una ecuación... Supongamos que no sea con una ecuación... Supongamos... ¿Sí? Tres números que multiplicados te den 120... ¿Cuál es? 20 por 2... Por 3... 20... Pero consecutivos... Consecutivos... Ojo... Consecutivos... Estamos hablando de... 4, 5, 6... 7, 8, 9... ¿Me entiendes? Multiplicados... Por ejemplo... Si tú dices... 4 por 5... ¿Cuánto es? 10... Por ejemplo... Tú dices... Número... 4... Por 5... Por 6... ¿Cuánto es 4 por 5? 20... 20... ¿Y 20 por 6? ¿Cuánto es? 120... ¿Son consecutivos? ¿4, 5 y 6? Sí... ¿Son consecutivos? Sí... Sí... Entonces... Tú tienes que hallar la suma de estos consecutivos... ¿Cuánto es la suma de estos consecutivos? 15... ¿Cuánto es la suma de estos consecutivos? 15... ¿Y ese es tu resultado? 15... Ese es tu resultado... Así de sencillo... ¿Sí? Consecutivos... Productos... Acá está el producto... Acá está el producto... Aquí está el producto... ¿Sí? ¿Preguntas? Ojo... Te habla de consecutivos... Y te habla de producto... ¿Ok? Por eso... Por eso tienes que multiplicar... Si fuera la suma de 3 números consecutivos... Ahí se haría... X... Más X más 1... Más X más 2... Esa es la diferencia... Vamos con la 5... Listo... La 5... Macy... La 5... Por favor... La 5 es parecida a la 4... ¿Ok? Vamos... Macy... ¿Alguien que quiera hacer la número 5? Chicos... Macy... Camila... Harry ya lo hizo... Kevin también... John también... Vamos... Andrea... Snyder... Freddy... Vamos chicos... La número 5... Solamente es multiplicar... Y sumar... Y restar... Nada más... Vamos... La número 5... Alguien que quiera hacer la número 5... Vamos chicos... Sería profesor... Profesor... 200... Más... Más... Más 100... Por 18... Muy bien... Si colocamos esto... 200... Más 100... Sería 300... Y 300 por 18... Después... 5400... ¿No? ¿Sí? Eso tendríamos... Ese es el valor... Real... ¿Qué más hacemos Andrea? Dime... Valentina... 200 por 15... Más 100... 100 por 22... 200 por 15... 1.000... Ya... Y 100 por... 22... Listo... Esto es 30... Más 2.000... 3.000... 2.000... 2.000... 2.000... Sumamos estos dos... 2.000... 2.000... 3.000... 3.000... 3.000... 3.000... 3.000... 3.000... Y... Se resta... 5.400... Menos... 5.200... Sale... 4... Sale 200... 200... 200 soles de ganar... Eso es... Vale, vale... Muy bien... Muy bien Andrea... Muy bien... Esa es la respuesta... Muy bien... No... Ahí no cabe... Ya... Ya chicos... Alguien que quiera hacer... La número... Muy bien Andrea... Muy bien... Muy bien Andrea... Alguien que quiera hacer... La número 6... La número 6 Profe, no lo borre Ya, ok Dígame, dígame Yo a las 6 empecé de atrás hacia adelante Vamos chicos, las 6 Macy, ¿alguien que quiera hacerlo? Dime Harry, Harry, no te escucho muy bien Dime, dime ¿Puedo borrar? ¿Sí? Ok Ya, ¿alguien que quiera hacer la número 6? ¿Voluntario? ¿O voluntaria? Profe, para el ejercicio 6 se usa el método del cangrejo, ¿verdad? Método del cangrejo, muy bien, muy bien Muy bien Vamos Pero puedes empezar, claro, de atrás hacia adelante, de atrás hacia adelante, vamos Primero, ¿qué te dice la 6? Te dice que La raíz cuadrada dar resultado 13 ¿Qué número? Profe, sale 86 ¿Cuánto? 86 Muy bien, John, muy bien Muy bien, excelente ¿Quién, John? Bien Sí Muy bien Esa es la respuesta Pero bueno A mí también me dio 86 Yo también ¿Alguien tiene otra respuesta? Porque Primero sacamos la raíz cuadrada De algún número que nos dé 13 ¿Qué número? Si sacamos la raíz cuadrada nos da 13 Ninguno ¿Ah? Ninguno ¿Cómo que ninguno? ¿A qué número tienes que sacarle la raíz cuadrada para que te dé 13? 119 ¿Cuánto? 119 Muy bien Muy bien ¿Tú sabes qué? Si le sacas la raíz cuadrada a 179 El resultado te va a dar 13 Este es el resultado Hasta ahí ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Qué más te dice? Luego lo multiplicamos Se multiplica por 13 Dígame Se multiplica por 13 Se multiplica 13 por 13 Para que te dé 169 Muy bien ¿Qué más? Se divide 14 Se divide 14 O sea, te tiene que dar el resultado Te tiene que dar el resultado Usted tiene que buscar un número Que dividido con 14 te dé 13 ¿Qué número dividido con 14 te da 13? ¿Qué número? ¿Qué número te vamos a dividir? ¿Qué número te vamos a dividir? Espera Empieza con 1 Y termina con 2 182 182 Muy bien 182 Muy bien 182 Muy bien ¿Qué más te dice? Dice que ese número Tú le sumaste 10 O sea Si le sumas 10 Para que te salga 182 ¿Cuál es el número? 170 2 Listo ¿Y qué más te dice? Lo vas a multiplicar por 2 Lo divide por 2 172 ¿Qué número multiplicado por 2 te da 172? 80 Ahí está 86 Ahí está ¿Sí? Ahí está tu respuesta ¿Sí? Cópialo Si no lo entendiste bien Dime Pero si Si es un 10 No sabría estar 182 ¿Cómo? ¿Cómo? No te debes sacar 182 No te escucho bien Dime 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 Dice que si a un número Le multiplicas por 2 Y le sumas 10 Al resultado de 10 Entre 14 Y luego lo multiplicas por 3 Si finalmente le extraemos la raíz cuadrada Da resultado 3 Profeo, una pregunta Si 13 por 13 era igual a 169 ¿Por qué abajo puesto 182? Ah, no Disculpa Este se resultó de acá Este se resultó de acá Pero ¿Por qué se pone ahí 182? ¿Por qué se pone ahí 182? A ver, la verdad La verdad tiene 182 Claro Sobre 12 13 Ah, si es 13 por 13 Ya Profesor También se puede hacer por el método del cangrejo Yo lo he hecho así A ver, dígame el método del cangrejo Es como hacerlo prácticamente como lo ha hecho usted, profesor Solamente que con una rayita de medio A ver, dígame A ver, dígame Dígame la señorita Andrea A ver Pone una X Como ahí al principio Ya Y en fila va poniendo todas las operaciones que se hacen O sea, debajo de la X se pone por 2 Debajo más 10 ¿Así? ¿Por dos? ¿Así? Profesor Dígame Lo que dice así Lo que dice raíz cuadrada En el método del cangrejo es potencia Lo que dice suma es resta Ay, ay, ay Se invierte Se invierte Se invierte Sí Sí, profe Ah, ya Entonces, ¿cómo escribimos? A ver ¿Podrían decirme, por favor? Primero Se invierte a potencia Entonces Si te dice raíz cuadrada Le colocas potencia Si te dice Primero se comienza por 2 Ya, te dice un número Se le multiplica por 2 ¿Ahí qué pondrías? Ya Se pondría Y por 2 Debajo de la X ¿Acá? ¿Ahí? Sí, profesor Por 2 Y debajo de ese 2 Se pondría Más 10 ¿Y acá más 10? Sí Y al costado de esos números Se hace como una raya intermedia ¿Ya? No No Una línea recta, profesor Profe, pero primero tiene que poner todos los valores Por 2 Por 13 y raíz El signo va al otro lado, profesor Ah, bien Ok Ahí sería Ahí Más 10 Más 10 Ok Entre 14 Más 10 Por 13 Entre 14 Entre 14 Entre 14 ¿Ya? Por 13 ¿Ya? Y raíz Por 13 Y raíz Y raíz Solamente hago una raíz cuadrada, profesor Así nomás Sin número Ya Y en la raíz cuadrada Una línea en el medio de esos números En el medio Así Es No, profesor Al otro lado Al otro lado Al lado derecho Una línea recta ¿Sí? ¿Acá? 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 Ahora al otro lado Escriba los mismos números Pero en su valor Invierte Si uno estaba multiplicando Va a dividir Entre 2 Entre 2 Menos 10 Menos 10 Por 14 Entre 13 Y ahí Ahí puede poner A A A Con potencia Ahí ¿Ya? Ya Y el resultado Va Al final Si no me equivoco Abajo Abajo Se hace una línea horizontal De 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 Las dos columnas Ajá Y se pone el resultado 13 ¿El 13 va al medio? ¿El 13 va al medio? Sí Ya Y ahí se va resolviendo Con los ejercicios Que se han invertido Ah ya Ok 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 Ah que buena No lo sabía No lo sabía ¿El 13? Diría 169 acá Entre Entre 13 Es 13 ¿Qué es? Ah Por 14 Les muestras 14 182 162 y 86. Ah, ya. ¿Por qué puse 169 y abajo 182? Porque yo en vez de multiplicarlo lo dividí entre 14, por eso. En la anterior. Ya, debiera multiplicar un número por 13 por 14 te da 182, por eso. Sí, está bien. Muy bien. Muy bien, chico. Muy bien. Profe, ¿a qué hora regresamos? A las 9 y media, chicos. Sí, volvemos a las 9 y media y con las 7 con las otras 7, 9, 10, 11 y 13 y 14. ¿Les parece? Ya, profe, ya. Ya, ok, chicos. Nos vemos después. Sí. Ahí está. Sí, nos vemos. Sí, nos vemos. Sí, nos vemos. Sí, nos vemos.